... Estamos con el técnico apícola Mauricio Schuert para charlar un tema muy interesante que estuviste desarrollando Mauricio, es una red de ensayos de nutrición proteica acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Bueno, fue un ensayo, yo lo hice como un ensayo de tesis y bueno, estuvo hecho en 10 localidades distintas acá del sudoeste, en el cual comprobamos el consumo y el desarrollo de las colmenas en 4 formulaciones distintas de suplementos proteicos Los suplementos me decías que eran parte de la bibliografía que andan dando vueltas sobre el tema, ¿no? Sí, en la bibliografía hay muchos suplementos uno puede agarrar un libro y encuentra una forma de preparar un sustituto, un suplemento proteico ninguno está 100% comprobado en la deficiencia entonces lo que nosotros quisimos hacer es comprobar los más relevantes de la bibliografía y a campo ver realmente qué desarrollo tenían las colmenas Eso adaptado a la zona, porque estuvieron cubriendo una amplia variedad de la zona ¿en qué localidades concretamente? Exactamente, se fue Pringles, Espartillar, Carué, Casba, Villamasa, Darregueira, Felipe Sola fueron 10 localidades en total ¡Gracias! 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 Me decías que lo hacen en campos de productores concretamente Claro, son hechos a campo, ya sea productores que pusieron sus colmenas o bien los grupos Cambio Rural, algunos tienen sus apiarios ya experimentales formados entonces que utilizábamos con ese fin, están formados para hacer ensayos lo utilizábamos junto con el asesor del grupo y los productores íbamos al campo y a medir todas las variables posibles Mauricio, ¿qué resultados y qué beneficios están viendo hasta el momento? Mira, los resultados fueron bastante desparejos tuvimos una primavera, cuando se hizo el ensayo, una primavera relativamente buena entonces nos disimuló un poco los resultados pero hemos encontrado factores que favorecen o no el consumo lo cual nos facilitó mejorar la torta y largar una torta hoy que nos permita tener un buen consumo y que las condiciones de desarrollo de las colmenas ya sean tanto el tema de proteínas, lípidos en la abeja que son importantes, estén bien complementados La importancia también de que haya estudios de este tipo en la zona porque me imagino que los estudios en la bibliografía aparecen casi sin lugar Sí, normalmente son todo lo que es Europa o Estados Unidos lo más avanzado en los estudios es importante porque es algo que lo hicimos acá, está adaptado a esta zona o sea, no es que traemos algo, ya lo tenemos probado acá entonces seguimos trabajando sobre esa formulación que nosotros pensamos que es la mejor tenemos muy buenos resultados en cuanto a consumo estamos evaluando bien el desarrollo de las colmenas con distintos ensayos ahora bien si realmente el desarrollo en las colmenas es el esperado Además, metodológicamente hay varias instituciones involucradas, ¿no? Sí, la idea original fue del laboratorio de estudios apícola de la Universidad del Sur y bueno, está el INTA junto con el cambio rural que financió todo el ensayo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video.